Conozco todas las jugadas. He ganado todas las competiciones. He jugado miles de partidos. He batido a los mejores porteros. Soy el mejor jugador del mundo. ¿Y todavía crees que puedes ganar? PcFootball 2001. Si os gusta el contenido del canal, darle un like que ayuda muchísimo y suscribiros para estar al corriente de todo lo que vaya subiendo poco a poco. Como acabamos de abrirlo, nos ponemos un poquito en situación, estamos líderes, sacamos una ventaja interesante. Bien, y estamos en la segunda fase de la liguilla. La liguilla número 2. Estamos líderes. Bien. De momento lo que nos falta es dar el salto en Europa. En la liga vamos bien. En la liga vamos bien. Hemos ganado tres temporadas. Vamos para la cuarta temporada. Y lo que nos falta es... Pues eso. Pegar el salto en Champions. Aquí nos hemos quedado en preliminares. Cuartos de final. Cuartos de final de momento ha sido nuestro tope. Bueno, vamos a echar un vistacito. Ya sabéis que la caja está como está. Lo último que hemos hecho ha sido vender a Pachaglia. Por lo cual entonces está a tope la confianza de los directivos. Están contentísimos con nosotros porque hay mucho, 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 mucho dinero. También es cierto de que nosotros también estamos aquí, pues eso. Gastando mucho dinero, por otra parte. Vale, vamos a ver por qué tenemos a este que hay que ponerlo... A ver... Robert. Por Bianconi. Y este teaser... Vale, es Canilla y los dos. Alexander por la derecha. Y... Catpray por la izquierda. Romero. No tenemos otro central que es más chulo. Ah, si Bertotto es el central que se pondría de central aquí, pero lo hemos puesto de lateral. Vale. Tenemos a Colet, que está por aquí también. La verdad es que el equipazo que tenemos es brutal, ¿eh? Vale, fichajes próxima temporada. De momento no hay ningún fichaje. Último en el contrato. Tenemos a este. Que no le vamos a renovar. No lo podemos permitir, no renovarlo. Un tío de 84, que cobra una burrada también, ¿eh? Y después de él tendremos a Bertotto, justamente. Bueno, genial, porque tiene 25 añitos. Estos son los jugadores que, al finalizar la temporada, estas quedarán en el último año de contrato. Bertotto, Fiorese... Que tiene... Esto lo vamos a hacer más rápido, así. Hemos dicho 29. Araujo, 28. Colet, 29. Escanilla, 27. Bien. Más o menos. Vamos a tirarle. Rellena. Romero, nos han echado a Romero. Pues mira. Como Robert tiene... Estoy sin defensas. Qué cosa. Qué mal. Bueno, pues mira. En principio, Bertotto se va a quedar aquí. Y... Ostras, tío, macho. He cambiado a Bertotto. Cago en la mar. Y he puesto a Crial. No sé, al final... Bueno, bien. O sea, que te digo que paso. Paso. Hemos ganado por... Por ciencia infusa. Vale. Jugamos contra el Oporto. Vale. 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 pues no sé muy bien pues calvray claro ver todo por la derecha quita por la izquierda que tiene 30 años romero catbright 26 robert alexander vale de momento puede valer y vale no sé un kilo eh está bien vale con roberos no podemos contar vale pues entonces mirad netrera por la derecha y robert por bianconi de momento así vale 1-3 revisa tu alineación tienes un jugador sancionado para el próximo partido bueno poco a ver tú antes que a criar para darle oportunidades joven robert tío zidane 97 tío posiblemente sea el jugador que más media tiene en toda en todo el juego seguro 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 romero por netrela ya tenemos 90 yo creo que el estadio auto y ganamos revisa tu alineación tienes jugadores convocados por sus elecciones en el once inicial le he dado a modificar se me han cambiado al ver y bien con y vale bueno pues también me vale ha cambiado a los mejores y aracujo lo tenemos por aquí olvidado y Fernando torres ver 6 puntitos solo estamos ahí por poquito esos partidos pues ya te digo yo que estos partidos son raros lo mismo le da por perder me voy a poner a ricardo toma ya actriz de ricardo para callar vos muy bien ricardo muy bien vale debes revisar tu alineación en el once inicial tienes un jugador sancionado por acumulación de tarjetas vale de momento esto así Fiorese lo recuperamos por Xavi Fiorese por Caprae y Vertoto Vertoto lo vuelvo a poner de central vale vale Berto vale este por este y recuperamos a este y Crial de media punta por el centro de momento vale el Sander y esto ocupas la primera posición vale a 0,3 ya uff me han echado al me han echado ya bueno pues cambiamos este por este este por este y y y ya está 0,4 con todo lo que están ganando y aún quieren más motivación en serio las canela vale Araujo por Crial en principio me parece que ya tenemos superado la fase y a 12 puntos el león tiene 5 sé que esto ya está más que finiquitado la falta de 2 con la de media parte ha perdido el Oporto así que ya si había alguna duda finiquitado voy a poner a Ricardo voy a poner a Colet y Araujo por Crial un empate a 1 pues aquí sigue los 6 puntitos no 8 perdón 8 puntos ahora ya son 8 se ve que Miran ha empatado algún partido o algo atención que dice que no se sienten suficientemente motivados con todo lo que ganan que bueno que eso al final es la realidad esta gente son así los futbolistas vale 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 el sender lo podemos contar con Berto sí vamos a probar a Crial de delantero mi Crial ha sido el mejor a pesar de no marcar gol vaya hombre figura en el once inicial un jugador que está suspendido por acumulación de tarjetas vale Oliveira por Crial perdón y este ahora Araujo Alexander y a punta derecha y recuperamos a Robert por aquí es el último partido ¿no? sí bueno para no perder y pues a la vez tiene posibilidades si nos gana a nosotros si nos gana a nosotros si el tiene posibilidades no no tiene posibilidades tiene que ganarlos y imposible nos tiene que ganar el Lyon y el Oporto el Lyon empatar a cero tal y como está ahora mismo pero es que el Lyon se queda con 7 puntos y con 7 puntos el a la vez no pasa porque tiene peor gol a Barrage así que no que vamos que no y bueno tampoco vamos vamos a perder el partido tu equipo se ha clasificado para la siguiente fase de la Copa de Europa por lo menos ha sido coherente ha sido una clasificación coherente en base a a la media que tenemos y tal yo creo que somos favoritos bueno creo deberíamos ser favoritos pero vamos aquí te puedes esperar cualquier cosa en este juego en este juego puedes esperarte cualquier cosa el subiría un poquito más total sé que últimamente está bajando un poco pero subiría un poco más 11 puntos lo estamos partiendo lo estamos partiendo venga crea por aquí y Berto para 1-2 los cambios luego después también ayudan lo que no sé yo si tengo algún jugador transferible mira tengo a Xavi pero va a ser imposible que lo venda no uno de tus jugadores se ha recuperado de su visión vale hay quien quito de aquí está buena meter la cara si tengo el carburray tengo dos defensas metidos vale Ricardo Oliveira y Araujo 91 ya de media curioso ¿eh? energía 77 romero y Berto son los jugadores que más cansados están y son defensas en teoría debería ser no debería ser así ¿no? no debería bueno pues otra victoria más y ahora ver contra quien nos toca Real Madrid León Arsenal Lazio Juventus Betis y Averino Barcelona un hueso duro de rol pues eso justo lo que estoy haciendo contigo fíjate lo que me interesa para que vea lo que me interesa bueno esto también es una tontería ¿no? porque en el caso de carburray juega mejor por la izquierda y este juego por la derecha ¿no? para que van a estar ahí a pierna cambiada ahí a malas los dos de trena lo que sí que es cierto bueno tengo dos centrales suplentes ya lo veis ¿no? que tengo dos centrales suplentes luego tengo Adapice y carburray juega un poquito de lateral pero no vendría mal un lateral zurdo extra ¿sabes? otro lateral no nos vendría mal porque en realidad carburray es el chico para todo pero si pillamos un lateral zurdo aparte de que si pudiera ser jovencillo pues mejor porque ya sería el relevo de de quita que tiene 29 y Fiorese tiene tiene 29 también o sea que es que están los dos a la vieja tengo 84 o sea si viene renovación ¿eh? si viene renovación ahora que que ir mirando posibilidades y pillar algún jugador porque ahora en este momento si os dais cuenta no tenemos a ningún jugador que sea extranjero en la plantilla no tenemos a nadie que sea extranjero pero deberíamos permitirnos el lujo de pillar algún extranjero 1, 2 vale voy a darles a ver que se queda pillado vale así que alexandertal pues cogemos y ponemos a Ricardo y este por este y no voy a hacer más cambios y empatamos a cero si es que ya mal mal asunto pero bueno a ver si allí podemos marcar un golete marcar un gol esto lo voy a bajar un poco es contra la Roma y eso es otra cosa calendario pues ahora jugamos contra Roma Atalante y luego otra vez contra el Barça Oliveira vale Rigomero recuperamos y juega de central izquierda Bianconi y criar a Alexander 3 solo un resultado así nos vendría de lujo un resultado así nos vendría de lujo a ver que pasa 0,4 mis espías me han remitido informes sobre algún futbolista vale este sabemos que es Ronaldo aquí tenemos San Francisco es que pillarlo ya es lo que he dicho ya aparte de que tienes que pagarle mucho ya tenemos jugadores centrocampistas centrocampistas de sobra tenemos en ese sentido tienes en tu equipo bajas por lesión vale hay Olivera entonces no podemos contar con él hay jugadores que no pueden participar en el próximo encuentro vaya hombre vaya vaya que sí vaya que sí hombre bien con y podría hacer de 9 también y realmente debería ser vamos a sacar a bien con y primero aunque mira pueden jugar realmente su posición es media punta vale y le vamos a dar aquí un terrón de azúcar a los chiquillos vale la recuperación del jugador ostras 2-2 sí señor muy bien muy bien prefiero no hacer cambios porque es que tampoco tenía muchas más posibilidades ¿sabes? madre mía con Bianconi chaval delantero 16-19 vaya tela mejor que Robert pasese 16-19 de pase qué crack el tío pues nada genial pues es toda la cosa ahí justica hemos controlado a nuestros masas el partido en el caso del Barça